Con la participación de más de 50 usuarios del programa PRODESAL, preferentemente del sector precordillerano de Linares, se realizó un taller de capacitación correspondiente al programa de mejoramiento genético bovino para pequeños agricultores, que propicia el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, conjuntamente con la ilustre Municipalidad de Linares. La jornada contó con la exposición del médico veterinario de la consultora externa, CertiProt, doctor Patricio Pantoja, quien explicó los alcances y ventajas de este beneficio. El cual se pretende desarrollar a través del sistema de inseminación artificial, cuya difusión, seguimiento, control y dosis del semen animal, será subsidiadas por el INDAP. Al respecto, el profesional señaló que la iniciativa está enfocada en aprovechar las diferentes genéticas de la raza bovinas, y de esta manera mejorar las características del animal, a fin de obtener un mejor rendimiento en carnes, leche u otras necesidades que la producción pecuaria requiera. En este aspecto, agregó que la inseminación artificial como herramienta de mejoramiento genético ofrece varias ventajas, tales como rápido mejoramiento genético, previene dificultades de parto y enfermedades reproductivas, permite utilizar distintas razas, reduce los costos, evita accidentes, e inclusive se puede seleccionar, mediante un avanzado sistema de análisis genético, el sexo de la cría. Las ventajas comparativas de este sistema son evidentes y convenientes para los pequeños agricultores, es por ello que la idea es comenzar a promover esta herramienta de desarrollo genético.